Nuestra ciudad está convocada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores y el motivo es protestar por el corte de suministro de agua del Pozo de la Unión en el paraje de la Cruz, en la zona de la Cruz, de nuestro término municipal. Para aclarar la situación, las competencias en las que se encuentra inmerso el Ayuntamiento en este sentido, pues tengo que decir que nos encontramos ante un problema de agua, pero es el uso de la agua subterránea del Pozo Minero de la Unión. Estas aguas forman parte del dominio público hidráulico y es Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la que sin ninguna duda tiene las competencias exclusivas en el uso de estas aguas, es decir, el otorgamiento de las concesiones que existen y de las autorizaciones que existen en ese pozo, así como la inspección, vigilancia y el cumplimiento de las condiciones que se establecen en la autorización de esa concesión de la agua referente al dominio público hidráulico, son competencias, vuelvo a repetir, de la consideración hidrográfica del Pozo de la Unión. En este sentido, el Ayuntamiento lo único que puede hacer es mediar un conflicto entre vecinos, pero no podemos adoptar ningún tipo, ninguna decisión sobre la propiedad de esa concesión o titularidad del agua que está en litigio. Y precisamente, para mediar, hemos tenido una reunión el día 12 de septiembre, la primera reunión con los agricultores, con los representantes de los agricultores de la zona, y el día 3 de octubre, el lunes pasado, tuvimos una reunión con la comunidad de propietarios de la organización de la Cruz, que son los que se encuentran en litigio, de las ambas partes. Esta reunión, además, la hemos mantenido con presencia de los servicios jurídicos y técnicos del Ayuntamiento, para resolver cualquier duda que se pudiera presentar, y en dicha reunión, la verdad, hemos podido observar por la disparidad de criterios que hay con respecto a este tema y, además, el enconamiento que existe por ambas partes para tratar de solucionar el problema. Teniendo en cuenta, por repetir, que son ellos los únicos que pueden resolver este problema y que el Ayuntamiento solo puede mediar, que es lo que estamos haciendo en estos momentos. También hemos pedido una reunión en esta semana, en hace unos días, para mantener una reunión con el organismo de política, es decir, con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para que la confederación sea la que nos aclare quienes tienen la concesión de esa agua pública del pozo de la Unión. Este conflicto, además, se ve agravado por la argumentación que nos ha llegado por ambas partes, por las distintas denuncias que se han interpuesto entre ambas partes, como digo, en los juzgados, y que tratan de litigios e intereses entre particulares, los que el Ayuntamiento no puede entrar, sin mediar que es lo que estamos haciendo. Hay otro apartado, que es el tema de las licencias urbanísticas. Esta Administración, este Ayuntamiento, como todos ustedes saben, está obligada a realizar el control de la legalidad exclusivamente urbanística y, en este sentido, los servicios municipales están realizando las actuaciones necesarias en el ámbito de lo que son las competencias nuestras, las competencias municipales, para llevar a cabo el control de la legalidad urbanística. Es decir, que si hemos dado una licencia allí y no se ha cumplido con lo que les decía la licencia, ahora mismo los servicios técnicos del Ayuntamiento están evaluando esa situación y por parte de los técnicos se levantarán los informes correspondientes para restablecer la legalidad urbanística, no con respecto a otras cuestiones que son jurídico privada entre ambas partes. Es decir, que una vez que se realicen las comprobaciones oportunas se dictarán las resoluciones correspondientes en el ámbito de lo que son las competencias urbanísticas al respecto. También quiero aclarar, porque se ha dicho por parte de algunas de las personas implicadas, que el Ayuntamiento no ha concedido ninguna licencia para la ejecución de un bypass en ninguna tubería de captación general del pozo minero de lo mismo. Y esto, si se ha producido esta actuación de bypass, la podrán comprobar los servicios técnicos y se actuarán, como me he dicho anteriormente, para que se cumpla la legalidad de la licencia que hemos otorado. Por último, quiero comunicarles que el Sindicato Andaluz de Trabajadores ha solicitado mantener una reunión con el alcalde de nuestra ciudad para tratar este tema, que por parte del sindicato se quería que se estuviera el viernes, pero el viernes el alcalde por el motivo de agenda no pueda atenderlo, y ya se ha fijado ese avión para el lunes día a día. Lo que demuestra una vez más la intención que hay en colaborar por parte del equipo de gobierno del ayuntamiento inmediato para solucionar este problema que es un problema entre partes. Por eso debe de quedar bien claro, como he dicho ya en varias ocasiones, que esta no es una competencia del ayuntamiento. Al tratarse de aguas públicas subterráneas, la competencia es de Confederación Hidrográfica de Agua Alquivir, que es el organismo de Cuenca, que autoriza la extracción de ese pozo y que es la Confederación la que tiene que supervisar que las aguas se están utilizando para el fin que se dio en su día. Por eso hemos pedido esa reunión con Confederación, porque ni una parte ni la otra parte nos aclaran estos términos. Queremos que sea la propia confederación la que nos aclaré para tener conocimiento verdadero de lo que está pasando allí. Comentarles que las competencias del ayuntamiento en temas de agua, como ustedes saben, son los agos de abastecimiento público de nuestra red, es decir, desde la ETA, desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable hasta la EDAR, Estación de Pulanova de Aguas Residuales, y que son gestionadas por la empresa Mixta Alinacua en estos momentos. Es decir, el ayuntamiento no tiene competencias sobre la agua subterránea, y esto lo saben ambas partes. Lo que pasa es que, bueno, están intentando de alguna forma presionar al ayuntamiento cuando el ayuntamiento no puede hacer nada más que mediar, que es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo. Por eso, por repetir, hemos pedido esa reunión con la Confederación para que nos digan qué situación está ese pozo, ya que ambas partes no llegan a ponerse un acuerdo, que sería lo deseable y que eso es lo que le hemos transmitido a tanto a los agricultores como a la comunidad de propietarios, que al final tienen que encenderse, ¿no? Y no pueden entrar en una guerra que, bueno, que ya además de las descalificaciones que se están haciendo entre ellos, pues también los litigios que tienen los juzgados, etcétera, ¿no? Y eso es lo que queríamos aclarar en el día de hoy para que, por parte del ayuntamiento, transmitir nuestro deseo de continuar mediando en ese conflicto, pero que nosotros no podemos solucionarnos y resolverlo porque no somos los que tenemos competencias sobre esas aguas subterráneas, que como digo son aguas del dominio público hidráulico, y es Confederación de Aguas del Guadalquivir la que otorga que esas aguas se puedan extraer y para los usos que esas aguas tienen que extraerse.